Música Hola amigos del atletismo, varios compañeros de mi club van a ir al campeonato de España Infantil Vamos a ir a hacerles unas preguntas Música Hola Bea, ¿está en el día? No, está trotando, pero espera que tengo que ser una patatilla Música Este año en vista cubierta batiste tu récord de Aragón varias veces consecutivas en altura ¿Qué te pasaba por la cabeza cuando te enfrentabas a esas alturas? Pues que saltar mi propia estatura era bastante difícil y tenía que estar concentrada para intentar saltar más Tus celebraciones al batir un récord son poca fusión, no tienes ganas de retar No, por lo que tengo que estar concentrada para no perder la técnica y luego ya si eso lo celebro El campeonato es en Torrevieja, te llevarás el bañador Claramente, hay playa Música Hola, buenas noches, me han contado que vas tercero en el Triadown por puntos ¿Te conformarías con una medalla de oro? A ver, una medalla de oro, la verdad que está bastante bien Pero, lógicamente yo preferiría una medalla de oro y yo creo que dos Parece que coinciden las tres disciplinas en el Triadown con tu perfil ¿Cuál es la que más te gusta y la que crees que podrías mejorar? Pues la verdad que coinciden bastante bien Aunque yo creo que la que mejor se me da es el 80 Ya que no es tan técnico y solo es una prueba de velocidad ¿Algo que no te gusten los entrenamientos y que nunca te ha atrevido a contárselo algo? Pues la verdad que es los entrenamientos, yo creo que me ha gustado Y al final, si no te gusta algo, es como que no te gusta tu reporte en sí Una parte, pero no sé, nada de nada ¿Mateo? 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 ¡Mateo! Vamos a llamar a Mateo Tira para atrás, tira para atrás ¿Qué pasa? Tira para atrás, tira para atrás Ahora sí, tira al núcleo Este fin de semana has competido en varias pruebas ¿Qué tal ha ido? Ha ido genial, ya que he hecho una marca personal mía Con 11 metros Con 61 centímetros Así que me ha ido genial, con dos medallas de oro Campeón dos veces Gracias ¿Con qué te quedarías? ¿Con lanzador de peso o velocistas? Pues... Yo soy bueno en las dos y me gusta hacer las dos Ya haría lanzar dos Pero últimamente el peso lo estoy haciendo mejor que la velocidad Y me quedaría más Y me quedaría más con el peso que tengo que decir ahora Pero hay que seguir practicando las dos cosas Por así Para el año que viene Ya puedes correr los 1500 obstáculos ¿Qué animaría a supercar? Buena pregunta Hay que probar cosas nuevas Pero esto ya no Porque se me da muy bien la resistencia Y me parece mucho recorrido 1500 Y encima Tienes que ir saltando algunos obstáculos No me lo probaría Era un testigo no un micro Era un testigo no un micro No me lo he dicho Pero también No me lo he dicho No me lo he dicho Gracias por ver el video